La costura es el sustento diario. La alegría a uno es saber que sabe hacer algo. En sí, todas mis hermanas, para mi familia y para mí, todas vivimos de la costura. Yo aprendí hace mucho tiempo. Empecé como jugando con muñecas, prácticamente. De pronto, para muchas personas, pensarán que es soñar mucho. Pero mi sueño es como tener de pronto mi propia línea, generar empleo para otras personas, para mi familia y para otras personas. En Telemedellín, Aquí TV.